Hola a todos, ya tenemos listo nuestro magazine, nuestro atiende de este miércoles 11 de marzo. ¿Eh? ¿No hay camión? No, ahora estoy haciendo una presentación. Atentos, porque esto es lo que les hemos preparado. Vean. Este miércoles entrevistamos a la Escuela de Bailes Usana Ritmo y Estilos por su participación en un concurso nacional. Les adelantamos todos los detalles de Catral Mágico, un festival que aterriza este fin de semana en la localidad. Y cerramos en la cocina. Hoy cocinamos con alcachofa. Ya lo saben, este miércoles a partir de las 9 en su canal de Tepi.